Para ustedes, Iquenidad, siempre es más fácil llamar fascista a un votante de derechas que llamar dictadura a un país donde no hay libertad de expresión y el Estado es libre desde hace más de 60 años. Pues es que, claro, es que el comunismo es ese sistema político que solo defienden o los que viven de él o los que viven fuera de él. Y eso es una verdad irrefutable, que ustedes no ven, como no ven algo que ve todo el mundo, y es que el comunismo no funciona ni ha funcionado nunca, jamás, en ningún país del mundo, en ningún tipo de cultura, ni un solo minuto. No hay ningún país del mundo en el que el comunismo haya funcionado y haya estado sometido bajo un régimen comunista sin provocar miseria, sin provocar hambre. No hay ningún país del mundo que pueda decir, sí, hemos tenido comunistas durante un régimen comunista durante 50 años y, bueno, los primeros dos estuvo bien. No, ninguno, desde el primer minuto. Y pueden ustedes cambiarle el nombre a su partido, por supuesto, las veces que quieran. Pueden llamarlo Partido Comunista, pueden llamarlo Izquierda Unida, podemos verlo a llamar de nuevo Unidas Podemos, pueden enterrar a Marx y abrazar a Gramsci. Sí, lo que ustedes quieran, pero en cuanto se rasca un poquito sale ese viejo y rancio comunismo de siempre que solo provoca hambre y miseria. En cuanto al bloqueo, miren ustedes, Cuba tiene relaciones comerciales con más de 99 países en todo el mundo. La mitad de sus exportaciones van a la Unión Europea. Los principales socios comerciales de Cuba son Venezuela, China, España, Canadá y Brasil. Estados Unidos, pese al embargo, que no bloqueo, es el noveno país del mundo del que más importa Cuba. El sueldo medio mensual en Cuba oscila entre los 5 y los 80 euros. Que medio kilo de carne cueste el salario del mes de un camarero, que son 5 euros, no es culpa del bloqueo, es culpa del comunismo. Que una barra de pan cueste un euro, unos zapatos 60, un pantalón 50, una televisión más de 500 o un móvil más de 300 no es culpa del bloqueo, es culpa del comunismo. El bloqueo no le quita a los campesinos las cosechas, la dictadura comunista sí. El bloqueo no prohíbe a los cubanos tener negocios libremente, la dictadura comunista sí. El bloqueo no es el culpable de que te paguen con pesos sanitarios y te vendan en las tiendas con dólares americanos, la dictadura comunista sí. El bloqueo no es el culpable de que haya cientos de presos políticos, la dictadura comunista sí. El bloqueo no es el culpable de que no haya agua en las casas o electricidad, la dictadura comunista sí. La rebelión de estos días del pueblo cubano no es contra un bloqueo, es contra una dictadura comunista que durante 60 años les ha obligado a vivir en la miseria y sin derecho a protestar. Nada más. Muchas gracias.